Venga, una, dos, tres y cuatro Venga, al final nadie... ¿Quién ha cogido la pelota? ¡Keiko! ¡Muy bien, Keiko! ¡Muy bien! ¡Una pelota! Gretel no ha cogido pelota, mira que me extraña Mira que me extraña ¡Keiko, muy bien! Y sigue con ella en la boca, señores, y no se cansa Se le cae y la vuelve a coger, sí, señor Acá no coges una pelota, ¿no quieres? Muy bien, Gretel, ya sabía yo que Gretel la iba a coger, me extrañaba Que no la cogiera Gretel ¿Y esta verde para quién es? ¡Eh! ¡No! ¡Qué tontos sois, por Dios! A ver, se nos han escapado dos A ver A ver, venga, que voy a tirar esa pelota ¡Venga, venga! ¡Acán! ¡Acán! A ver, otra pelota, mira! ¡Acán! 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 ¡Otra! ¡Uy! 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 ¿Qué le daba la cabeza? ¡Gretel, perdona! ¡Gretel, cariño! ¡A ver! ¡Mira, mira, mira, mira! A ver Tú no quieres pelotas, tú de sire no eres de pelotas ¡Mira, mía, qué tensión! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf! 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 ¡Y bien! ¡Queiko tiene la suya y ya no la suelta Va saltando con su pelota en la boca, ¿verdad, hija? Bueno, bueno, bueno Acán, venga, que con lo que te gustaban antes las pelotas A ti, cariño ¡Hala! ¿Eh? Con lo que te gustaban a ti antes Muy bien ¿Qué consigue con ella la pelota? Como su trofeo Muy bien ¡Uy! Está haciendo fresquete, eh A ver, aquí hay una verde ¿De quién es esa verde? Ha cogido a Can A ver, Gretel Toma, reina Que antes te la ha tirado casi a la cara A ver Venga, Gretel ¡Hola! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! 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 ¡Qué bestia! ¡Qué bestia eres, a Can ¡Que te cargas a tu hermana! Keiko sigue dando vueltas al ruedo con su pelota, señores Es su trofeo, ¿verdad? Mira, 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 qué simpático ¡Pero, Keiko! ¿Qué haces con la...? Mira, papá Parecen los caballitos de los... Cuando se hacen... ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llaman? Eh... Toreao Caballo Que no me sale el nombre Bueno, pues eso Ese saltito alrededor Parece el caballito Mira, mira, mira Mira qué mono A ver, a ver, a ver, Keiko A ver A ver, ese... Ese caballito bonito Muy bien